Honra a los valores patrios fue la consigna del personal de radiotelevisión de Veracruz, encabezados por su director Juan Octavio Pavón González, al rendir la guardia de honor en el monumento a Miguel Hidalgo, ubicado en el Parque de los Berros de la ciudad de Jalapa. Decidamos pues diariamente con justicia, ejerzamos nuestro oficio con prudencia, defendamos la expresión con fortaleza y con mucho temple, sigamos haciendo orgullosamente la radio y la televisión de los veracruzanos. Radio Televisión de Veracruz lleva consigo la encomienda de ser una televisora que fomente e inculque aquellos valores que rescaten principalmente la unión de la familia veracruzana. Estamos trabajando para promover la salud, el deporte con las personas de nuestro estado y desde luego a través de la carrera Cartoon buscamos la integración de padres de familia con sus hijos. No solamente de RTV sino también del gobierno del estado que encabeza a nuestro gobernador y sin duda alguna pues nosotros también somos unos promotores importantes con los aliados que tenemos como son el Club Tiburones Rojos de Veracruz, el Instituto Veracruzano del Deporte y también el sistema estatal del DIF. También se resaltó que la radio y la televisión de los veracruzanos es un medio de comunicación que respeta e inculca un valor importante como la libertad de expresión. Hugo Garizurieta, más noticias.